¿Ya están? Otro ejercicio. Vamos a ser japonesa. Pero lo vamos a hacer desde Ichi. Voy a estar en Ichi con mi oponente allá y vamos a suponer que le arrojo algo y al mismo tiempo me voy para atrás. Salto de tigre y vuelvo a caer en Ichi. Lo vas a hacer en las dos guardias. Trata de tomar distancia. Ichi le disparo. Y me voy. ¿Sí vi? Y guardia. Otra vez hacia allá, sirviendo hacia el oponente. ¿Sí vi? Ahí, sí, sí. Ok. Está sencillo, ¿no? Venga. Búsquense de preferencia en un arbolito. Venga. Tienes más cosas sobre ellos. Y te lo digo, tú estás. Tienes más cosas, tienes más cosas.